Cuando tú te levantas, ¿qué es lo primero que haces? Hoy te doy un consejo, párate frente al espejo, mírate y di, ¡qué lindo me hizo Dios! Porque hay alguien que te ama, es el Señor, no lo olvides nunca, el Señor te ama. Cuando abro mis ojos veo, lo afortunado que soy, una sonrisa dibuja mi rostro, y solo puedo decir, Hoy es un nuevo día, no necesito más, para saber que tú me amas, fue suficiente despertar. Hoy es un nuevo día, no necesito más, para saber que tú me amas, fue suficiente despertar. El Señor te ama. Respira, siente el aire, estás vivo, ámalo siempre, sé feliz. Cuando abro mis ojos veo, lo afortunado que soy, una sonrisa dibuja mi rostro, y solo puedo decir, Hoy es un nuevo día, no necesito más, para saber que tú me amas, fue suficiente despertar. Hoy es un nuevo día, no necesito más, para saber que tú me amas, fue suficiente despertar. Para saber que tú me amas, fue suficiente despertar. Dios te ama, recuerda lo siempre.